¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy Idelo, estamos aquí en un juego diferente, es un juego... No he subido ningún juego que no sea Smite, básicamente. Y bueno, pues de vez en cuando supongo que subiré así vídeos de algún juego que esté jugando en ese momento. En este caso estoy jugando bastante a este juego, al Rocket League. Y no sé, está bastante bien, la verdad. Es un juego que al principio me parecía un poco mierda, o sea, no entendía muy bien cómo podía tener tanta fama... O sea, cómo estaba consiguiendo tanta fama un juego que, en fin, coches teledirigidos jugando al fútbol. Es un poco absurda la idea, pero no sé, empecé a jugarlo, la playa estaba gratis, y me gustó bastante, y desde entonces llevo 4 días o así que estoy jugando más que a Smite a este juego. Y bueno, vamos a ello. Voy a echar un 2 vs 2 con Blind. Si no lo conocéis también juega a Smite a veces, ya no juega tanto. Pero bueno, es un amigo que voy a jugar con el 1 vs 2 para hacerlo un poco más entretenido. Porque no sé cómo podría comentar un 1 vs 1 de este juego, la verdad. Así que nada, vamos al lío. Venga, va. Let's go. Dale tú. ¿Ya te has matado? A ver, voy. Atenta. ¡No! ¡Mierda! Me he tirado para adelante. ¡Hemos perdido por eso! Sí, sálvala. Confío en ti. En realidad no. Dale. Yo me quedo aquí para rematar. Llevarme todo el mérito. Dale. Siempre. Sí. ¡Dale! Coño, es que no sabía si le iba a dar o no. Está el tío ahí como mirando. ¿Le doy? ¿No le doy? Eso suele pasar. Si te crees que le van a dar, confías en que sean buenos. Madre mía. Pues lo oyes, ¿no? Vale, dale tú. Dale potens. Uh, no lo ha dado. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Venga! ¡No! Iba a hacer KS, pero bueno. Vale, vale. ¿A quién va? Vas tú otra vez, ¿ok? Venga, va. Esta vez voy a seco. ¡No! Vendado. Viena, para el otro lado. ¡Que nos marca! ¡Nunca! ¡Va! ¡Uh, qué buena! ¡Ahí va! ¡Mirad, estoy! ¿Vale? Bien. Bien. Perfecto. Si quiero ir para despedar el balón. Doble arco iris, ¿eh? Yo me he quedado atascado. Es una mierda la portería. Es como una trampa. Te quedas ahí como... Una vez entras no puede ser. Sí. ¡Vale! Uh, bien. A ver, intento darle otra vez. ¡Mierda! ¡No! Le he dado hacia atrás. ¡No vale! ¡Quiero algo al aso! A ver si le da ese. ¡Le doy! Coño, esa pal... Bueno, va bien. Bueno, no va bien. ¡Nunca! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! No le damos ni una. ¡Ahí va! Nah, mira, esto está ganando. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Iba bien esa! ¡Nunca! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Algunos que se ponen a volar y le dan al balón como si nada, pero... Yo no consigo hacerlo. No porque soy un nul, pero bueno. Algún día lo conseguirás. Algún día... ¡Ay! Lo conseguirás. ¿Vamos? ¿Vamos? Bueno. ¡No era mío! Era Easy Kill. ¡Mendite sí! ¿No? ¡Nunca! ¡Aparta! ¡Nunca! 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 ¡Dale! ¡Con la leche odio cuando se acerca tanto a la cámara, ¿no? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Lo roba?! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! ¡Nunca! 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 ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡No tengo turbo! ¡No me da igual! Como salta botón Pillo esto Me doy Centro, centro Madre mía Perfecto Y que hay en el aire Mentira Mira que hay salte Al centro Cuando a veces se va para atrás Otra vez para delante Gol Yololol Ya quedas un poco más para atrás Esto está resultando ser demasiado fácil Muy bien Me han matado Quieres matarme por lo menos una vez Yo te vengaré Tú lento ahí 15 segundos más Hay tiempo para marcar otra Aún pueden remontar, eh Cuidado 5 goles en 15 segundos Dale Dale No Vamo No No Saterhiza Perfecto Vaya Parita Como que tu Ma Hombre de nieve Me lo pongo Yes He partido Bueno Bueno No estoy mal Otra vez contra eso Nada En fin Voy a esperar el video Ya En fin Bueno chavales Espero que os haya gustado el video Ya sé que Blanche es un poco malo y todo eso Pero bueno Nada, bueno Decidme en los comentarios A ver si os gusta el juego O si os gusta que suba otro tipo de juegos también O sea, a mí me gusta este juego bastante Llevamos unos días jugando bastante Y nada, decidme eso A ver si os gusta, si no os gusta Si queréis que juegue algún otro juego Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!